Esta rabona de Julio Bufarini causó indignación y desató la furia de los jugadores de San Lorenzo. Va Bufarini, mete de rabona a Bufarini al centro. Metió de rabona al centro Bufarini, los de Boca se vuelven locos. Busca Bufarini, falta. Abrati la libra sin cola para pegarle a Bufarini por la rabona. Le dicen de todo, Castellani prendido fuego. La rabona no gustó y esto termina. El cachengue se armó. Le puso una mano en la cara a Salazar. Es que este gesto tiene una explicación mucho más profunda. El argentino era un ídolo en el club de Almagro. Ganó la Libertadores y los hinchas le tenían mucho cariño. Pero cuando tomó la decisión de irse a Boca, uno de los archivivales de San Lorenzo, todo eso cambió. San Lorenzo con Bufarini, otro campeón de la Copa Libertadores. Aparecen algunos subidos en que se va a dejar, se terminaron los cambios para Boca. Por eso esperaba Guillermo, más allá de alguna adversidad de lo táctico, por la duda que algún jugador no le pudiera llegar de lo físico. Vendría la gran polémica. Boca ganaba por 3 a 0 cuando a Bufa se le ocurrió hacer esto. Un gesto que lo hizo pasar de ídolo a traidor. Creo que estuvo de mala la rabona, pero bueno, soy muy autocrítico conmigo mismo. Hice un gran partido y bueno, me voy un poco triste porque era innecesaria esa rabona, pero bueno, ahora ya está. Y bueno, Bufarini es persona no grata cuando fue el lateral derecho que lo salvó del descenso. Fue parte importante de salvarlo del descenso y años posteriores gana la Copa Libertadores. Un verdadero ídolo. Había pintadas, murales que le agradecían con caricaturas de él. Y bueno, todo esto por haber pasado a Boca y quizás haber tomado como burla del jugador, se esfumó y lo que era la idolatría de Bufarini en San Lorenzo pasó a ser un jugador considerado como un traidor. Fue así como Bufarini, se ganó el odio desmesurado de los fanáticos de San Lorenzo. Todo por haber cambiado al club de sus amores por buscar la gloria en Boca. Cuando se abrió la posibilidad, lo estuve manejando mucho con mi familia, con mi representante y bueno, se ha hablado bastante tiempo y bueno, y hoy poder llegar a un acuerdo la verdad que me pone muy contento. Todos sabemos lo que es poder estar presente acá en un partido. Así, ex compañeros que por ahí no tuvieron la posibilidad de jugar en la bombonera y es una de las cosas que siempre tuvieron ese sueño. Y bueno, yo tener esa posibilidad, voy a tratar de hacer lo mejor posible. Bufarini, gol de Boca. Bufarini, gol de Boca.